Y me quedo parado aquí Parado aquí Mirando a uno y otro lado Y me siento tan imbécil, tan imbécil Y hay tantas pelotas que rebotan Y rebotan sin parar, sin parar Sin parar Hubiese preferido salir y no hablar con nadie Hubiese preferido no venir Hubiese preferido no estar aquí No estar aquí Está en tu desconsuelo cada vez que me repites tanto Que me repites tanto el mal El mal que sienten cerca de ti Las de viejas mujeres que me regalan Todo su odio en su mirada El odio de todas las formas que no haber hecho nada No me afecta tanto como cuando me hace sentir que el amor que te doy es tan barato Tan barato Tan barato Tan barato Tan barato Hubiese preferido salir y no hablar con nadie Hubiese preferido no venir No estar aquí Hubiese preferido no estar aquí No estar aquí No estar aquí Y no estar aquí No estar aquí